Música Estoy agradecida porque sos un buen padre, un buen amigo, un buen esposo y deseo que sigamos siendo así, que seamos la familia que siempre hemos soñado de la mano de Dios Música Prometer, nunca te olvidaré Cómo vencer, cómo amarte sin caer por ti Te miro y puedo decir May y Romero, te amo mucho y quiero estar contigo para toda la vida Música Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo, bella está Siento, me debo atrever, nada impedir a decirle Cuando esté, frente a mí, por siempre Yo te cuidaré, cada respiro guardaré Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decirte, amaría por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Amarte por mil años más Te acercaste Te acercaste Podría morir y esperarte en mi vida No tengas miedo a sentirte amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que te amaría Por mil años más Amarte por mil años más